La artritis en reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistemática que produce la inflamación de las articulaciones. Los chilenos que padecen esta enfermedad piden que sea incluida de manera íntegra y completa en el plan auge. Para saber más al respecto de esta enfermedad, estamos junto a Ruth Atenas, presidente de la corporación Volar, que justamente trata y ayuda a la gente con esta y otro tipo de enfermedad. Ruth, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo lo decía en la introducción, pero me gustaría que explicaras tú más en profundidad en qué consiste la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad antiinflamatoria que provoca mucho dolor, provoca deformación en las articulaciones y afecta a otros órganos también, como los ojos, el corazón y los pulmones. Esta enfermedad afecta mayormente a mujeres en una edad entre 30 y 50 años, pero también afecta a niños, a hombres, a gente joven. Ruth, ¿y qué síntomas tienen o cómo se manifiesta esta enfermedad físicamente? Con mucho dolor, rigidez en la mañana, que uno despierta en la mañana con mucha inflamación en las articulaciones. Nosotros necesitamos como dos horas como para empezar a realizar nuestras actividades normales, entre comillas, porque sí, siempre estamos con dolor todo el día. Y esto, tú me hablas de las articulaciones, pero ¿pasan en los dos brazos y las dos piernas o te puede dar en un brazo, en los dedos? O sea, incluye hasta las mandíbulas, hombros, codo, las muñecas, las rodillas, los tobillos, los dedos de los pies, las caderas. Es importante destacar y no confundir entre la artritis reumatoide y la artrosis. Claro. Se confunde, ¿no? Sí. Por cierto que siempre se confunde. La artrosis es una enfermedad degenerativa que da por la edad. En cambio, la artritis reumatoide puede dar en cualquier edad. De hecho, hay un pic de enfermedades, tú decías, que le da principalmente a mujeres jóvenes, pero que también le puede producir a niños y hombres, pero en la mujer está entre los 35, 40 años. Sí, más o menos, sí. Pero también hay mujeres muy jóvenes con artritis reumatoide que ya están pensionadas por invalidez a causa de la... Bueno, el caso tuyo, tú me contabas fuera de cámara que esta enfermedad te vino a los 18 años. A los 18 años, sí. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, fue muy repentino. De un momento a otro me vi que no podía mover mis articulaciones, no me podía peinar, no me podía lavar los dientes. O sea, actividades tan normales que hace uno todos los días. Yo no las pude hacer, estuve casi inválida, por lo menos seis meses antes que me dijeran que tenía artritis reumatoide. Es una enfermedad que es poco conocida en nuestro país y poco hablada. Es poco hablada porque se confunde mucho con la artrosis. La artrosis es una enfermedad muy común. Claro. Pero esta es mucho más grave. Esto es más grave, claro, porque esto produce invalidez y en temprana edad mujeres están quedando inválidas a los 20, 30 años. ¿Cómo ha estado la respuesta de las autoridades? Partamos por el gobierno y derivémoslo a lo que es el órgano encargado que es el Ministerio de Salud. Sí. La artritis reumatoide está cubierta por el auge a partir del año 2007, pero solamente con los tratamientos convencionales. ¿Cómo cuáles? Bueno, metatoxato, corticoide, antiinflamatorios, calmante, paracetamol. Eso está incluido hoy en día en el plan auge para la artritis reumatoide para cualquier paciente. Sí, sí. Pero están los métodos también biológicos. Los tratamientos biológicos son drogas modernas, drogas de última generación, que son inyecciones que actúan directamente en la célula que provoca el dolor. Y por eso son más efectivas. Ahora hay muchos pacientes que no responden al tratamiento convencional. ¿Y sí al biológico? Sí al biológico. ¿Que no está incluido en el auge? Los tratamientos biológicos no están incluidos actualmente en el auge. Son tratamientos carísimos. ¿Cuánto cuesta en el tradicional? ¿Cuánto cuesta tener esta enfermedad? Aproximadamente. Los tratamientos biológicos cuestan alrededor de 700 mil pesos mensuales. ¿Y los convencionales? No sé, 50, 80 mil pesos. ¿Con el auge? Con el auge. ¿Cuánto costó que esta enfermedad llegara a estar en el auge? ¿Cuánto se demoró? ¿Y cómo fue la respuesta de la autoridad? No, yo creo que no fue difícil incluir la enfermedad en el auge. Estamos hablando del 2007, fue algo muy rápido. Pero el problema es que quedaron los tratamientos de última generación afuera. Y que son los que realmente a nosotros nos sirven para detener la enfermedad. Bueno, y ustedes a raíz de esto, a raíz de esta exclusión de los tratamientos convencionales, han decidido hacer un par de manifestaciones o intervenciones urbanas donde quieren llamar la atención también de las autoridades para que se incluyan. ¿Cuántas veces hay dos actividades, tengo entendido? Una este día martes y otra el miércoles. Sí, bueno, nosotros llevamos una campaña ya de hace dos años, haciendo diferentes actividades, pidiendo el apoyo de parlamentarios, los diputados. Hemos estado en la Comisión de Salud de los Diputados, también en la Comisión de Salud de la Cámara del Senado. También hemos estado con el Consejo Consultivo. Hemos enviado muchas cartas al Ministerio de Salud para que el ministro nos reciba. Y ahora lo que sí estamos preparando es dos actividades importantes que se vienen. ¿Cómo le fue con el ministro? No nos ha recibido. ¿Todavía no? Todavía no. Y es por eso que están desarrollando estas actividades. Sí, correcto. Una actividad es mañana, a las 9 de la mañana, en el Paseo Ahumada, la salida del Metro Universidad de Chile. Esto es una intervención urbana. Pero, a ver, ¿a qué se refiere la intervención urbana? Porque hemos visto en estos tiempos todo tipo de manifestaciones de intervención urbana. Así que aclaremos lo bien para que la gente que a las 9 de la mañana esté en la salida del Metro Universidad de Chile sepa con qué se va a escuchar. Son bailarines que van a representar el dolor que nosotros sentimos con producto de esta enfermedad. Y cómo esta enfermedad a nosotros nos invalida. Invalida totalmente, claro. Y eso va a ser con música, con bailarines. Con música, bailarines profesionales y también con el apoyo de voluntarios de la corporación. Claro, que van a estar, me imagino, ahí también explicando y de cierta manera dando a entender lo que estamos conversando nosotros ahora. Sí, además, claro. Lo que se trata de esta enfermedad. Que van a presentar, los voluntarios presentan pancarta y lienzo con mensajes alusivos a la enfermedad. Bueno, eso es este martes, 8 de noviembre, entonces a las 9 de la mañana. ¿Van a haber pacientes también ahí? Sí, van a haber pacientes. Ya, salida del Metro Universidad de Chile, esto es en el Paseo Humada. En el Paseo Humada. Vamos a estar ahí con unas, también unas pancartas con frases alusivas a la enfermedad. Y que vamos a estar como una especie de estatuas, demostrando, sí, la rigidez que nosotros tenemos por causa de la enfermedad. Y que es la rigidez que tenemos todos los días, en la mañana. Hasta que se toman los remedios y empieza un poco a soltarse el cuerpo, podría decir. Y que podemos realizar, empezar a realizar las actividades. Esta enfermedad se incluyó en el auge en el año... 2007. 2007. Y empezó de manera ya a tratarse a pacientes experimentales en el año... En el año 2009 comenzó un piloto para recibir la droga biológica garantizada por el Estado. Hay 20 pacientes que empezaron ahí ese año y ahora... A ver, pero espera. Pasó esto a fines del 2009, principios del 2010. Me imagino que el terremoto, el 27 de febrero, tiene que haber, de cierta manera, condicionado también cómo se siguió desarrollando este plan piloto. ¿Me lo cuentas a abortistas comerciales? Ya. Ya, hacemos una pausa, seguimos conversando de inmediato con Ruth Atenas más sobre la artritis reumatoide y también sobre la corporación volar que ayuda a gente que padece esta y otro tipo de enfermedades. Seguimos conversando de inmediato. Seguimos conversando con Ruth Atenas, presidenta de la corporación volar que trata a personas que sufren de artritis reumatoide. Y estábamos hablando de la incorporación al Plan AUGE, año 2009. Sí. En el 2010 empieza un plan piloto que es la atención de 50 personas. A ver, el gobierno anterior nos aprobó el plan piloto para 50 pacientes. En el 2009 comenzaron 20 pacientes a tratarse con esta droga y posteriormente a eso se suponía que en el 2010, a principio, partirían los otros 30. Ese fue el compromiso del ministerio. Pero bueno, esto a causa del terremoto y el cambio de gobierno, hubo un retraso, hubo también por ahí que el gobierno como que no quiso un poco asumir que había este compromiso. Pero ustedes habían firmado algo. Bueno, el ministerio de salud nos firmó, nos entregó un documento. Y con eso nosotros pudimos dar a conocer al ministerio nuevo que había un compromiso de Estado y que se tenía que cumplir con lo que el gobierno anterior había prometido. Claro, es importante manifestarlo, Ruth, porque obviamente entre el terremoto, donde las prioridades de salud y los dineros, me imagino, que cambian, y el cambio de gobierno, les pueden haber dicho, sabe qué, hubo un compromiso, pero cuando ya se firma por parte de un ministerio, de un gobierno, un compromiso firmado con una organización como usted, tú lo decías, es un compromiso de Estado. Sí, sí, se tenía que cumplir. ¿Cuántos chilenos sufren de esta enfermedad? Alrededor de 100.000 pacientes tienen artritis reumatoide. Ya, tú me hablabas de estos 20 que habían entrado en esta fase experimental, pero nos quedan 30 fuera. Los otros 30 comenzaron a recibir la droga ahora en agosto de este año. Están recién con su tratamiento. Tú me hablabas también al principio de la entrevista, Ruth, de que esta enfermedad le da más a mujeres que a hombres. ¿En qué proporción? 7 a 1. 7 a 1. Pero me imagino también que al hombre que le produce le afecta más. Puede ser más agresiva en el hombre. ¿Sí? Sí. ¿No se han sabido las causas? No, no hay... no se sabe qué es la causa. Bien. El origen de la enfermedad no se sabe. Y al caso del hombre también, por lo que estaba leyendo cuando preparaba la entrevista, le afecta sobre todo a los hombres que trabajan con fuerza. Es decir, no sé, me imagino ahora... Que llevan mayor carga. Claro, un cargador de la vega. Sí, puede ser. Le afectaría bastante... Y son justamente estas personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a un tratamiento tan caro. Absolutamente. O sea, cero posibilidad. ¿Los costos que me decías cuánto eran? 700.000 pesos mensuales. Y esto... De ahí para arriba. Claro, al mes. Sí, al mes. Si uno quisiera empezar a prevenir esta enfermedad, ¿se puede? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede, de cierta manera, hacerle el quite si uno toma algún medicamento o algún alimento? No, no, no. ¿Y hay alguna manera de tratarla luego de que empiece ya la fase inicial o ataca con toda la fuerza al principio? Bueno, si fuera posible que nosotros recibiéramos la terapia biológica los primeros años de la enfermedad, podría detener los daños que vienen después. Lo que pasa es que todos los pacientes comienzan recibiendo la terapia convencional y ahí es donde se producen más rápido los daños articulares. Y eso es lo que están pidiendo ustedes, que se incluya de inmediato la terapia biológica. ¿Cuál es la...? Lo que estamos solicitando es que los tratamientos biológicos sean incluidos para aquellas personas que no responden a este tratamiento convencional. Perfecto. Porque sí hay personas que sí pueden llevar una vida normal con el tratamiento convencional. Casi normal. Casi normal. Pero hay un número importante de pacientes, estamos hablando del 10% de estos 100.000 pacientes, no están respondiendo a este tratamiento, por lo tanto necesitan de un tratamiento biológico. De un tratamiento alternativo biológico que sea cubierto de cierta manera apoyado por el Estado. Claro. Eso es lo que se busca. Y más importante aún, hay alrededor de 1.500 pacientes que los están necesitando de forma urgente, que están casi inválidos, personas de muy corta edad, mujeres, estoy hablando de mujeres de 30, entre 30 y 40 años, que ya están con pensión de invalidez. Claro. Personas que han terminado, que han dejado de trabajar, por producto de las constantes licencias que le ha generado la enfermedad. Ruth, ¿y cuál es la situación de Chile con los otros países en torno a esta enfermedad? Hay varios países que tienen garantizada la droga biológica. Ya. Argentina, Brasil. Brasil, ¿y ustedes tienen de repente, en la Corporación Volar, que vamos a hablar de inmediato con ella, contacto con estas instituciones o alguien que pueda de repente viajar en esta vía más extremo a otro país a atenderse por esta enfermedad? No, no lo sabría, no. ¿Y contacto con...? Contacto con agrupaciones de otros países tenemos, contacto con pacientes de otros países sí tenemos. Sí, porque estamos hablando de la Corporación Volar, y la sigla yo te la preguntaba fuera de cámara, y de repente uno tiende a asociarla con esta enfermedad. ¿Qué significa volar? Cuéntalo tú. Volar significa voluntarios antirraumáticos. Esa es la sigla. Estamos viendo, de hecho, la... La página. El sitio en internet ahí, donde usted explica las actividades que tienen. No sé si me lo puedes contar tú. Hay testimonios, noticias. Sí, tenemos muchos testimonios de pacientes con artritis reumatoide y también de otras enfermedades. Enfermedades reumáticas. Nuestra Corporación acoge a personas con diferentes tipos de enfermedades reumáticas. La gran mayoría son pacientes con artritis reumatoide, pero sí acoge a todas las enfermedades reumáticas. ¿Cuándo se crea la Corporación? En el año 97. Ya. Ya lleva casi 15 años la Corporación. ¿A cuántas personas agrupa? ¿Cuánta gente trabaja? A ver, la Corporación tiene su trabajo o coordina sus actividades a través de diferentes ligas que están en diferentes hospitales de Santiago. O sea, hay cinco hospitales que tienen ligas o agrupación de pacientes. ¿Qué pasa con regiones? También hay ligas agrupadas en regiones, pero son independientes. Ya. No están ligadas a nuestra Corporación. Perfecto. Y alrededor, yo creo que hablando de un número, podríamos decir que hay 600, 700 pacientes acá en Santiago. ¿Y cuántos voluntarios trabajan en volar? A ver, en la Corporación Volar somos 10, que representa a cada liga de estos cinco hospitales. Perfecto. Donde ustedes tratan y ayudan a esta gente. ¿Han tenido apoyo? ¿Han tenido apoyo de algún grupo, de parlamentarios quizás? ¿Cómo se han portado los políticos? Bueno, hemos estado con varios diputados, senadores también. Hemos recibido mucho la ayuda del doctor Juan Luis Castro y también de Carla Rubilar. Ha sido también un apoyo transversal. Sí, transversal, sí. Qué bueno, qué bueno eso porque cuando hay enfermedades y apoyo y ayuda a la gente que la sufre, no tiene que ver con el dolor político. Así que viene al doctor Juan Luis Castro del PS y acá en la Rubilar de REN y los han ayudado los dos doctores. Sí. Ya, pues cerrando la entrevista, vamos a recortar las actividades que tienen ustedes este día martes y el miércoles. No sé si lo querías hacer tú. Sí, martes. Revisemos también nuevamente el sitio en internet por si alguien quiere volver a revisar el sitio o ingresar también al Twitter donde ustedes van publicando. Sí, eso también quería pedirte que nos difundieras esta campaña que aparte de las intervenciones públicas que nosotros vamos a hacer, queremos hacer, oye, ya estamos haciendo esta campaña por redes sociales que son Twitter y Facebook. Ah, en Facebook también están ahí. Facebook, Corporación Volar y Twitter, arroba, arroba, volar chile. Claro. Vamos a estar ahí durante toda la entrevista poniendo el Twitter para que la gente que se interese y le llame la atención y quiera ayudar. Nos pueda explicar unas frases que nosotros publicamos en Facebook. Ya, perfecto. Entonces, de las actividades, martes, martes 8 a las 9 de la mañana a salida del Metro Universidad de Chile. Van a haber bailarines, va a haber música. Va a haber música y van a haber también pacientes de volar. Y el miércoles 9 ya se acerca más al ministerio. Miércoles 9, frente al Ministerio de Salud, Maquiver, entre Monjita y Santo Domingo, a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí los pacientes de volar, con gente también que nos apoya en Facebook. Manifestando la... Llamando, sí, haciendo un llamado a las autoridades para que incorporen las terapias biológicas en el auge. Perfecto. Muchas gracias por darte el tiempo de venir a esta hora. Gracias a ti por invitarnos. Claro, es importante siempre hablar de este tipo de enfermedades y las maneras que hay de apoyo. Por eso, siempre que tengamos acá un espacio para poder conversarlo. Gracias. Siempre lo hemos hecho y espero que lo pongan.